Por medio de un comunicado de prensa, se dio a conocer la posición del presidente de la Asociación Deportiva Municipal Pérez Celedón, Juan Luis Artavia Mata, en un comunicado que fue enviado precisamente sobre la situación que se vive tras las expulsiones que ha estado enfrentando el equipo. Indica en el documento que la posición es solicitarle a los responsables del arbitraje del fútbol costarricense, que instruyan a los árbitros para que comprendan que los verdaderos protagonistas son los equipos, los jugadores y los cuadros técnicos, que la única función de los árbitros es ser facilitadores de forma cortés y educada, sin aspavientos, recordándoles que lo cortés no quita lo valiente. Indica precisamente el comunicado que el fútbol de primera división en Costa Rica está conformado por dos equipos, y la Liga de Ascenso por 17, que representan a muchas comunidades de las siete provincias. Esos equipos de fútbol se preparan día tras día durante la semana para ser los protagonistas en cada jornada que se realiza. Los jugadores de los equipos de fútbol durante la semana entrenan, los cuerpos técnicos de cada equipo se esfuerzan para poner en práctica la táctica de juego, los jugadores salen a la cancha a ser los protagonistas porque realmente son los protagonistas según manifiesta. Los árbitros, la responsabilidad que tienen en cada juego de cada jornada es ser los facilitadores aplicando las reglas definidas para el juego de fútbol. Se preparan, se entrenan y se capacitan. Por otra parte, los aficionados en sus casas, trabajos, familias y amigos esperan con ansias disfrutar el juego de su querido equipo. Al iniciar cada juego salen los protagonistas, es decir, los jugadores y los facilitadores, los árbitros, pero de pronto algunos árbitros multan y se convierten en los protagonistas. Con aires de grandeza, prepotencia, imperiosos y llenos de soberbia, según indica el manifiesto. Esos árbitros, según indica el comunicado emitido por Juan Luis Altravia, son mutantes, alterneros y gritan a los jugadores, sacan tarjetas, expulsan jugadores y miembros de los equipos técnicos, se convierten en los protagonistas de los partidos, olvidándoles que su función es ser facilitadores del juego. Esos deseos de protagonismo de los árbitros desmotivan, enojan y frustran a los aficionados que quieren disfrutar el juego del equipo de su preferencia.